Buenas noches, bonita por ahí, la bienvenida para todas ellas, las damitas que ya nos acompañan y esto es para ustedes, Zarpazo de Tierra Caliente, suena Rico Rico A toda la gente, compadre, venido a las caras Yo tengo una vida, se llame riqueza, el escuelo todo la conoce como queta Es tan bonita y como coqueta, todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llego a su casa con mucha emoción, para empezar a tocar la canción Ella me dice, enséñame la lección, para empezar a tocar la canción Me tiene loco, 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 que trae su trompeta Me tiene loco, no quiere nada, sal de emociones Nada de contorreo, solo de canciones Me tiene loco, 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 que trae su trompeta Me tiene loco, no quiere nada, sal de emociones Nada de contorreo, solo de canciones Yo tengo una amiga, se llame riqueza, Zarpazo de Tierra Caliente, que trae su trompeta Y eso es, Zarpazo de Tierra Caliente, que trae su trompeta Yo tengo una amiga, se llame riqueza En la escuela todo la conoce como queta Es tan bonita como coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llego a su casa con mucha emoción, para empezar a tocar la canción Ella me dice, enséñame la lección, para empezar a tocar la canción Me tiene loco, 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 que trae su trompeta Me tiene loco, no quiere nada, sal de emociones Nada de contorreo, solo de canciones Me tiene loco, 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 que trae su trompeta Me tiene loco, no quiere nada, sal de emociones Nada de contorreo, solo de canciones ¡Parte! ¡Salfa, sal, 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 sal! ¡Parte! A te recordaré de los temas en esta noche